¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Jesucristo para nosotros? ¿Religión o solo teoría? Y bueno, esperando que la respuesta sea nuestro Salvador Y bueno, los acordes que vamos a utilizar van a ser sencillos, no están muy difíciles La vamos a tocar en la tonalidad de la menor Y los acordes que vamos a utilizar van a ser los siguientes La menor, fa, do No tiene más acordes que estos Y bueno, el ritmo que vamos a utilizar va a ser el siguiente Va a estar apareciendo en la parte de arriba Sería abajo, arriba, abajo y arriba Sería así Eso lo vamos a aplicar un poquito más con la práctica Es una progresión de acorde, es decir La menor, fa, do y sol Dice de la siguiente manera Voy a tratar de tocarla súper lento Para que se entienda mucho mejor aquí el ritmo Que sería entonces abajo, arriba, abajo y arriba Ok Y cambiamos Abajo, arriba, abajo y arriba Y después arriba y abajo Ok Y en sí, ese sería el ritmo Y bueno, consta de tres estrofas Por así decirlo Y bueno, vamos a ir mencionando cada una de ellas Y vamos a iniciar con la primera Ok, que dice así No encuentro a dónde ir Si tú no estás junto a mí No encuentro la salida Sin unidad de grisa No encuentro una voz Que hable a mi vida No encuentro unas manos Que salen mis heridas Aunque yo Ok Y después viene siendo el coro Ok Bueno, en esta alabanza en específico Tiene cuenta con dos coros Ok Y bueno, vamos a ir mencionando el primero Que dice Aunque yo pienso que Tú no existías Vengo a ti A buscar Aquellas salidas O sea, no entiendo No lo sé Que es para mí Una voz Religión O solo teoría No lo sé Ok Y se vuelve a repetir La progresión de acordes Do Y son Ok Y después viene Lo que viene siendo La segunda Estrofa Ok Que dice Religión Sé que es Esa monotanía Que enamoró Es aquel Que dio así su vida Aquí estoy Otra vez Otra vez Con todas mis heridas Y al igual Son tus heridas Ok Y después Eh Viene Lo que es el segundo coro Que dice De la siguiente manera Ven y entra A mi vida Llena mi corazón No más lágrimas Me digas Cansado Y solo estoy Tanto que tú Yo a mi vida Todo cambiará Apresúrate A salvarme Mi Señor Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Ok Bueno Espero de verdad Haya sido de bendición Para tu vida Para tu ministerio Y bueno Siempre es un gusto Compartir estos tutoriales Contigo Te invito a darle Me gusta Al video Te invito a compartirlo Te invito a suscribirte En dado Caso que no lo hayas hecho Y te invito A darle Bueno A dejar mejor dicho Un comentario En la parte citada abajo Mi nombre es Eliasari Y ha sido un gusto Para mí Estar contigo En un nuevo video tutorial Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!